qué tal le da un gusto saludarlos porque ya estamos tan el 5 4 3 2 q y tú estás viendo celular oye estoy viendo el podcast de la noche de que exactamente es hoy en la noche verdad es hoy en la noche está habiendo limitado está habiendo limitado que creo que es mascarine sí 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 el que habla así el que ahora sí exactamente o eras tú no no me sale nada muy bien bienvenidos oye que sigan toda la barra recibe porque está buenísima está buenísima obviamente el mejor programa mejor podcast es el del hacho pensaba que es el del hacho ya te ves emocionado para nada absolutamente a ver bueno pues el tema que vamos a poner sobre la mesa donde estabas yo porque me veo bronceado tanto es más prieto dijo maría julia aguas con las palabras que utilidad la compusiste me ibas a meter el auto y alcanzaste a sacar paletas no pero te dije a ti yo no le dije nada más no como quiera esa esa palabra la detecta el algoritmo facebook y pum nos tumba el programa más más moreno más digamos con más color ándale más color con más color no pues es que mira de hecho el clima en los ángeles no estás tú para saberlo ni para contar ha sido los ángeles nunca he ido a los ángeles he ido casi todos eeuu menos a los ángeles digo por si me quieras y yo al revés no he ido a ninguna parte de estos unidos más que los ángeles vengo de allá vengo de allá tuvimos una cobertura para ciber tv por supuesto porque jugó tigres femenil por supuesto por supuesto pero fíjate nosotros la vamos como prensa ciber tv a romperla a todas las latitudes de nuestro planeta pero los mexicanos en el deporte no sé qué tanto sea en el espectáculo en el deporte la andamos regando gacho en competencias internacionales perdieron uno serio pensé que iban a dar la cara y no contra que jugaron rafa fue goleado por el real madrid jugaron contra el ángel city es el club femenino del del ángel de los ángeles fc donde juega carlos vela donde juega gareth bale ex jugador del real madrid y muy bonito el estadio está chiquito pero bien moderno bien padre les quitaron del viaje si trabajando arduamente y después nos dimos tiempo ya en la noche está todo cerrado ya ok pero pues nos dimos tiempo para también conocer un poco la ciudad muy bien me parece no no de nada qué bueno no hay que aprovechar claro yo me fui hace dos semanas al las vegas también por eso que no muy internacionales fuimos también a cubrir algo para ciber tv que está justamente en las redes sociales que siguen llegando sus viajes porque no cae nada mal no no siempre cae bien salir de de la burbuja de aquí de la ciudad oye rafa y que vamos a platicar al día de hoy hombre pues tú pusiste sobre yo te puse varios temas sobre la mesa que termina el que termina definiendo absolutamente eres tú mira no me dijiste nada y aparte señor si me escribe a las cuatro de la mañana cuando estoy dormido oye qué tal si hacemos esto yo me despierto cuando le dije a 20 horas antes y no responde pues como para que veas que no duermo estoy me duermo pensando que vamos a hablar y a las cuatro de la mañana como el meme vamos llegando y me dice oye de qué vamos a hablar al día de hoy no porque no tengo quien te suba por el chile que está ahí ya lo hubiera cambiado la gente va a pensar que que no venimos preparados y la neta es que sí ayer nos pusimos de acuerdo que vamos a hablar porque coinciden casos que ha habido en el deporte y que ha habido también sí en en el espectáculo exactamente de que hablamos de las actitudes de repente pues bueno en este caso agresivas prepotentes o de repente explosivas yo en el ámbito obviamente de los famosos tú en el ámbito deportivo porque lo hablábamos aunque hay muchos temas lo que queremos platicar en esta ocasión y que bueno se nos juntaba es de que de repente uno como reportero rafa nos topamos con este tipo de personalidades que esto uno va buena onda hacer las entrevistas de que si el deporte es el espectáculo de repente por cualquier preguntita madrazo seguro que nos suelta pero siempre son en los espectáculos siempre son los mismos poncho y en deportes no no porque a veces si tiene mucho que ver el 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 ánimo del resultado salen enojados molestos si no va gente si está solo el recinto no pero por ejemplo en alfombras rojas no ha tocado ver madrazos que se dan a los porteros y todo este como se llama el ñañes yañes eduardo eduardo ese el cachetado en el gordo y luego salen ahí a sentarse y con las manos casi casi así y de música de fondo de angelitos y no no yo no el actor hablando por ejemplo de pablo montero que justamente fue lo que que fue por eso se te ocurrió el tema exactamente oigan es que tenemos un invitado aquí muy especial para el rato a lo que voy es que si pablo montero fue quien dio pues ahora sí que de qué hablar de esta semana rafa ya lo del mundo del espectáculo te ha tocado en algún momento a ti en el ámbito deportivo que se te enoje alguna estrella del mundo del deporte y te quiera dar un fregazo si se enojan pero no creo que son más agresivos los espectáculos a los artistas las son más agresivos acá se molestan se paran de la entrevista y se van pero no te tiran el madrazo fíjate que una vez en una ocasión casi me toca con cristian castro porque en un safarrancho una aventadera estábamos todos saben que ustedes los reporteros también se pasan de la alza pero tú también porque si yo testigo cuando van por jugadores al aeropuerto y la otra vez los vi que estaban aventando así que terminamos peleándonos entre la misma raza de nosotros de que no es que me metiste el celular en mi toma que no salió y que tú me tumbaste el mic y ustedes van directo sobre el bueno esa ocasión sin quererle de un micrófono pero mira con la media esquina cristian castro y se molestó afortunadamente el gallito feliz se molestó y dijo hijos de su madre quién fue fui yo porque en la vento se me fue y un compañero de televisa no se me dio aquí dijo fue la televisa fue la televisa sí se me empaletó pero afortunadamente cristian en su nombre ya no está david moreno claro la gente lo conoce ya tiene mucho que ya se salió de esto de los medios de los espectáculos pero la cosa bueno me empalató bueno al punto que vamos es que sí como de repente no sabes cómo van a reaccionar los famosos y este fin de semana bueno esta semana quien dio de que habla fue pablo montero porque llega una compañera reportera amiga tuya es que sabes que todo mundo que estamos dentro del mundo del ser reportero rafa te pones en sus zapatos porque a todos nos puede tocar y en esta ocasión pues pablo montero le hicieron una pregunta que no le gustó a lo mejor mucha gente no sabe el contexto él pregunta él ha tenido pues una situación de problemas de adicciones que lo dijo juan osorio en su momento que le había quedado mal las grabaciones de la serie de de vicente fernández por lo mismo él no lo ha reconocido no pues no definitivamente es una persona sabes que de hecho él es mitómano él siempre te miente a pesar de que haya vídeos o tú traigas el ojo morado él te va a decir que él no hizo las cosas en esta ocasión definitivamente se topó con pared y me dio mucho gusto porque porque el vídeo quedó grabado de la compañera de ventaneando italia herrera que le hace la pregunta oye es cierto que te vas a meter a una clínica de rehabilitación eso fue lo que hizo que pablo explotará minutos antes de su presentación en saltillo coahuil donde pues bueno este se molesta y en el vídeo como lo vimos cuando la reportera se está saliendo del lugar pablo estaba pero tardísimo sabes y va y se le se le va encima y le jala el equipo de trabajo le rompe su cable le arranca el micrófono lo avienta contra la pared del cual trena y también aparte le quita el celular y le quiebra le quiebra lo que es pues los lentes no de esto por esa pregunta que le hicieron y lo pagó no en un principio este pelado la verdad es que se quiso hacer como que no lo que me quieran hacer yo lo voy a contrademandar porque le dio una primera entrevista a imagen televisión donde se portaba pues la verdad es que bastante nefasto hay que decirlo porque así es pablo montero todos los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en algún momento hemos tenido este tipo de situaciones encuentros con él y qué es lo que pasa se puso como que acá muy altanero y al otro día que pati chapoy le marca directamente desde ventaneando aquí dijo es la chapoy y con la chapoy te alineas o te alineas sabes y quedó pero como un tremendo payaso como un ridículo porque tuvo que aceptar todo lo que había hecho pidió un perdón que creo que hasta este momento nadie le cree a Italia Carolina Herrera que es la reportera y al final de cuentas pues si le tiró el tiro por la culata porque ese enojo le generó que obviamente hubo una demanda en su contra y las autoridades de saltillo bueno pues obviamente actuaron y ahorita no se sabe el monto pero tendrá que pagar unas cantidades por agresión física también posiblemente por tratamiento psicológico a la compañera que fue pues ahora sí que pues afectada en este en este encuentro que tuvo con el cantante por no no es que quisiera encontrar una explicación para poder justificar hasta cierto punto la actitud que toman ciertas personalidades o celebridades del medio del deporte y no hay o sea no hay una justificación si no te gusta la pregunta vete retírate no contestes no te enganches entonces lo que pasó ahora en el viaje que tuve a los ángeles cuando termina el partido un compañero o marcerón que le mandamos un saludo que es fan muy fan tuyo la verdad o marcerón este saludo bueno sí y también oye todo mundo oye mándale saludos a poncho soy su fan como cuatro personas me han dicho melisa también le mandamos un saludo que dice no me siempre le sigo todas sus historias yo todas sí ya no se ven rayitas arriba se ven puntitos por lo tanto después llega y le digo de algo y no sabe lo que estoy hablando porque no es que ya no son rayitas arriba para separar si ustedes son puntitos de la oportunidad de que te informe sin cobrar y tal vez te ponen pichos moños déjame le digo quién es el dueño de instagram de instagram zuckerman ah bueno le voy a decir que limite la cantidad de historia porque satura este hombre se fue a los ángeles como tres días y subió una maldita historia una historia tres por día el pobre y subió oye a cualquier que fue la primera historia de este ridículo patético que eso fue no lo vuelvan a llevar a los ángeles no sus compañeros se fueron con ellos yo sigo todos sus compañeros todos tenían 20 mil historias le digo a rafa a ver a qué hora subes tu primera historia ingrato porque pues a ver a qué hora subió su primera historia y su primera historia fue de un refresco mi refresco favorito en los ángeles bueno con ganas de que me lo deportaron si tú no comercializas tus redes no es mi culpa a mí me buscó la refresquera y me dijo te doy un 12 de estas de estas bebidas su primera historia de los ángeles una foto una coca que porque me gusta mucho la coca no era como todo una coca de manzana y una coca no no era como bueno refresco quise decir un refresco pero bueno y luego y luego ya me hiciste que se me olvidó entonces termina el partido y omar serón le manda un saludo a omar ya he hecho eso entonces omar serón le pregunta a la entrenadora de tigres que porque cambió de posición a la delantera del equipo de tigres femenil la puso más atrás y la pregunta le gustó a la entrenadora porque todas las preguntas eran no pero bien padre perdieron pero bien padre ay no pero lo importante es la experiencia a la banda sí así y omar le hace una pregunta futbolera de táctica y le gustó la entrenadora hasta le dijo good question ok ya le entendí perfectamente y por qué en inglés porque es gringa trabajó en canadá trabajó en estados unidos y es de y están aquí todavía no aprende español no tiene apenas dos meses bueno estoy preguntando para la gente que no sepa verá entonces le dijo excellent question your question is very good entonces eso lo entendí a la perfección ya todo lo demás que le dijo pues ya no entendí ni más pero entonces da de cuenta que omar thank you ya se pusieron a platicar y hasta el final que te dijo para que saber más o menos que mandos el vato de este que quien ciber no tenemos gente preparada hombre que vergüenza cuando iba a los ángeles iba sudando y dije como lo va a hacer para pedir un taxi un uber para comprar de comer para todo eso no iba sudando con todo lo que gana y el pelado no tienen para comprarse esos discos de harman hall que son como 100 no descargué para decir me das un refresco y una hamburguesa y yo oye pero cuál fue tu sorpresa y los llego y luego yo estoy batallando ahí te hago llegamos a una tienda una tiendita así de esas de la esquina se agarro mi refresco que publicició tema montaña lo publicité y agarro unas unas papitas y unos unos panecillos y fue lo que le tomó sus primeras historias entonces ya cuando voy a pagar y dice y dice esto papitas no estaba sudando a la que te atendía le dio tanta pena le dice son tantos dólares este vas a ocupar algo más estoy yo estoy yo sufriendo sudando y resulta que habla español perfecto mejor que yo los ángeles como la segunda ciudad de méxico de hecho después me di cuenta que los ángeles es la segunda ciudad en el mundo con más hispanohablantes ok imagínate si digo la verdad es que es un dato que todo mundo conocemos como que te faltaba conocer ese dato y por eso me falta un poco de cultura lo reconozco oye bueno y ese punto que nos lleva si no de que nos salí completamente el tema pero a poco no te divertiste un ratito pues mira hace esta risa y risa que atrás entonces cuenta que ya después de que se pone a responderle el moscato la entrenadora a omar serón en inglés y todo y ya le preguntó mar que te dijo no que esto y que lo tanto entonces ya estábamos en el aeropuerto al día siguiente ya para regresar acá a monterrey o sea si ayer y estaba stefani mayor la jugadora de la cual se se tocó el tema en esa pregunta y me hizo mar mira está este ahí está stefani vamos a preguntarle pues para obtener la versión de ella a ver si coincide con lo que dice la entrenadora y omar pues en vez de llegar y ya ves que omar como es así que llega directo sobre en vez de que no pero no no era la entrevista fue una plática así normal porque estaban los jugadores así en bolita y le dice omar donde te sientes mejor jugando así ni qué onda cómo estás oye fíjate que meterle contexto no simplemente y se saca de onda voltea stefani mayor así como que qué pedo y stefani mayor o tiene su pareja su esposa juega también en tigres y entonces la esposa le dice no le contestes y ahí se me pareció medio mamucas porque va a ver espérame porque no te está preguntando que o sea algo personal o sea que ropa interior traes o o es o sea si me explico como que no le contestes de hacerse la ofendida simplemente donde te gusta jugar de delantera de media de media punta interior etcétera y no le conteste y se va así como que indignada y stefani mayor ayer me lo contó más enojado stefani mayor claro no aquí no puedo enojarme tanto entonces aparte ya pasaron horas stefani mayor se queda como que qué hago le hago caso a mi esposa o le contestó mar y se quedó ahí no pues es que yo juego más retrasada y omar ignoró y siguió no pero es que esto que el otro porque ella le preguntó a la coach entonces yo escucho que le dice la esposa quién es este y luego le dicen a él y rangel otra jugadora ah es de prensa pero no no y lo empiezan a gritarle a la coordinadora de prensa y de las jugadoras así de que ya vale y total este cuatro minutos ya no que llevas cuatro minutos y que no ha dicho nada bueno ya se enojaron y no le iban a contestar y se y se fue y se iban a ir enojadas por una pregunta tan simple de fin de cuentas se dieron cuenta pues que no estaba omar haciendo nada ninguna pregunta indebida ni nada y terminaron yéndose platicando así bien tranquilas a todo el andén hasta hasta el punto es que se hizo mamona la jugadora sí pero que después después respondió y terminaron platicando con madre o sea como el saber tener un manejo de prensa es parte de su trabajo totalmente en general la gente que hace eso claro quiero aclarar eso también los tanto los artistas como los deportistas o los que son personas públicas que de repente no saben manejar a la prensa cuando justamente están en el ojo de la fama por así decirlo así totalmente de acuerdo guiñac siguen sus historias es el mejor en su manejo de prensa y cuando lo has visto que de entrevistas tres veces ha dado entrevista en desde el 2015 a la fecha tres veces y la gente y la prensa habla maravillas del francés porque tiene un buen manejo de prensa el vato le sube agua al cerebro y sabe cómo darnos por nuestro lado que tenerlos contentitos ahí te va el dulcito así es este pedo es si no sabes manejar la prensa estás perdido si en cierta parte tiene razón y yo creo que todos lo vivimos bien dice esto en el ámbito deportivo quiero pensar que en el ámbito local también porque tenemos compañeros que se dedican al ámbito local y de repente también le mientan la madre o echan peces a la gente de prensa porque nunca te resuelve nada nosotros estamos igual de repente nosotros vamos con personas que este hombre esta gente de prensa está pero para para el perro porque no te te sabes que da pena ajena las preguntas que hacen los compañeros también no sí pero me refiero que de repente no te soluciona la gente prensa también es importante que de repente exactamente tienen que tener como que un buen manejo pero todos nos hemos topado ese tipo de cosas y lo queremos platicar porque de repente siempre la raza ve como que la parte bonita no rafa de todo esto ya sea de las notas deportivas o del espectáculo pero hay un detrás que de repente tenemos que aguantar y digo ya brevemente pablo montero aquí le hizo lo mismo alberto santos que es un compañero de multimedios hace ya un tiempo me tocó verlo estábamos en una entrevista y de repente imagínate fueron como ocho años y la estamos preguntando de los pedos de adicciones que tiene pablo montero y también se súper me ganó dijo se pueden salir todos y nos sacó menos tú dejó alberto santos en el camerino del teatro la ciudad cerró la puerta y desde aquí se escuchaban los gritos del loco maniático del tipo y en esa ocasión recuerdo que alberto salió blanco blanco también medio morenito salió blanco blanco el pelado oye al otro día esa nota también se fue a nivel nacional y pablo montero mira con los destos en la mano lo negó el hijo de la chica con todo y el vídeo con todo el vídeo lo negó hay gente que está bastante lurias en este medio del espectáculo medio deportivo que están enfrente del micrófono pero por eso no hay que dejarse y ahí siempre mira aunque les no les guste hay que hacer las preguntas incómodas sobre todo los espectáculos son muy así pues es que los artistas se prestan más no digo los de deportes también porque ya me enteraba cada historia que tú me has dicho no sí también pero por ejemplo viene un artista promocionar su disco o su obra de teatro y la primera pregunta es es cierto que ya cortaste con no sé quién y que te vieron en el no sé qué que enseñaste ahí el pague y ustedes porque los a los de deportes no les preguntan esas cosas oye que te vienen con otra morra que nuestra esposa porque el público es diferente la neta o sea la gente quiere escuchar de fútbol y por eso nos vamos por ese lado a la gente que ve espectáculos por ejemplo me incluyo yo prefiero saber más si ni en él se hizo otra operación o si ya cortó con este para andar con otro y que saber si sacó disco nuevo no sé si tenga dos canciones el único éxito que le conozco es la del bombón asesino a ver cómo va yo prefiero saber si araceli arámbula ya le recibió la pensión de los hijos del miguel dice que sí aunque de repente dice que no va a salir en la nueva madrastra y eso un día puedo dejar mi espacio encargado porque mira sabe que la nueva protagonista de la madrastra y que sí que el miguel no le da su pensión pues ya está a ver si yo puedo dejar el changarro también algún día cuando juega rayados hoy me sorprendiste contra quién ya es mucho es mucho mira porque si no nos va a dar el madrastra también como los famosos no tiene manejo de prensa buen fin de semana nos vemos la otra semana